El choco pequeño ¿Cuál es el suyo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el suyo? ¿Tienes seis puntas? Sí. Mío, qué demás pelota. Qué cosa más revolucionada parece. Es corriente al fermo, eh. No, es que están cambiando el pelo ahora. No, pero ese cosa está así, no ya, pero es normal, eh. Tienes seis puntas, eh. Sí. ¿Vale, eso? El corno del letto. Te tengo que ser raro, ahí se me lo corno del letto. Te lo acusarás, ¿no? Te lo acusarás, ¿no? Te lo acusarás, ¿no? Te lo acusarás. Te lo acusarás, ¿no? Te lo acusarás. Te lo acusarás, ¿no? Me lo acusarás. Te 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 lo acusarás. Con lo delante, fíjate, tengo putas y lazos. Arriba del pequeño. Parece que ahora llegue súper bien. En listo. Choco. Una crítica.